Hola gente de youtube hoy estamos en nuevo video para el canal esta vez vamos a hablar sobre el estupido de MrLockendo y porque su contenido me parece repulsivo además de repetitivo y aburrido porque simplemente el estupido no podía decidirse en crear otra cuenta porque no tendría la misma fama que el mismo canal principal que tendría y no pudo haber cambiado el contenido en el mismo canal principal tuvo que haberse creado otro para ver si el triunfaba de la misma manera que MrLockendo y se dio cuenta que no además que es un ridiculo y un hipócrita porque dijo que iba a borrar todos sus videos y que nadie lo iba a criticar porque él no quería que lo criticaran por sus videos antiguos y mira lo vuelve a subir y hace mas videos en el canal principal porque esta loco porque no tenía otra forma de comer y tal de comprarle los pañales a su hijo que pendejo la verdad el MrLockendo es un estupido la verdad no entiendo porque su humor es tan xd tan edgy de morro de 15 años porque no tiene sentido ni es gracioso como tal tampoco es que su video fuera sido la gran cosa solamente creció a base de reacciones pero me parece ridiculo que haya dicho que pueda borrar todos mis videos para que nadie critique mi canal como si nadie lo mal hubiera va a hacer solamente porque borró todo su video además que me parece demasiado hipócrita que los haya volvido a subir y diciendo como si nada hubiera pasado el fin de MrLockendo nunca pasó solamente hizo seguramente ese video para recuperar mas vistas porque su canal se estaba muriendo seguramente sea por eso pero no creo porque también dijo que todo lo que había dicho era que a él le gustaba el tiktok y le gustaba todo lo que él había criticado y que si él hubiera así hecho una critica seria y real hubiera hecho con su voz y hubiera puesto una cámara no seas ridiculo estas criticando al LLockendo y cada rato lo usas eres un pendejo no puede ser tan estúpido en la vida que vas a criticar al LLockendo si cada rato lo usas en todo tu video es como si yo criticara al LLockendo por usarlo en mi video yo lo uso porque me da la gana de usarlo es decir lo vas a criticar solamente porque no es tu voz no seas pendejo es lo mismo es lo mismo hacer una crítica con LLockendo con tu voz obviamente que es distinto porque es tu voz y puedes usar modismo y otras cosas porque no es robótico como si fuera LLockendo pero es lo mismo básicamente a ver si te va a menospreciar discriminar a los creadores de contenido que usan LLockendo solamente para criticar algo porque adivino es que no puedo usar LLockendo en pleno de 2022 no seas pendejo entonces porque lo sigo usando por reverendo estúpido ademas es que el MrLockendo dice que como es un morro LG de 15 años que critica todo que critica a los fans de Marvel a los fans de Kpop a los fans del BTS a los fans de DC a los fans de Komi a los fans de Mario Pony a todos los fandom que existe por que coño la madre dice que le gusta como tal si dijo que no que lo criticaba porque le daba asco y luego hace videos de 6 nuevos tiktoks que tienes que ver o 6 o 6 tiktoks que tienes que o 6 o 6 tiktoks que tienes que o 6 o 6 que son odiosos y luego lo ve como en la cara de la falda con un hurro la cara con el hipócrita que dejo en el video ese que voló desde el final de MrLockendo diciendo que que si le gustaba el contenido que si le gustaba el tiktok pero que no era en serio que los videos no seas pendejo MrLockendo que clase de motivación ridícula es esa solamente para quitarte todo el peso encima de que nadie te critique solamente porque ay me da ansiedad que la gente me critique en mi canal porque ay no tengo contenido original solamente le copia lo demás y critico todo lo que sea genérico y los fandom tambien DC es genérico y repetitivo no es novedoso no es original ademas que de un nuevo canal que iba a hacer de viajar a un lugar y descubrir que cosas feas que hayan y como si en todo el mundo no hubiera hecho antes o antes y que te iba a dar plata te iban a dar plata para ir de viaje y ibas a gastar todos tus pasajes ibas a ver que ahí no habia nada como tal porque todo eso ha sido inventado es falso y te ibas a regresar a tu pais mediocren que pendejo nunca lo pensaste bien si fueras querido cambiar tu canal y cambiar tu contenido como tal lo fueras yo en tu canal principal no te tenias que haber creado otro y decirle veriendas pendejadas solamente para hacerle relevante por una vez mas ni tener atencion que nadie te necesite ya dolor en mi interroquendo sus videos no dan grisa no dan gracia no le provoca ningun efecto de que sea chistoso ademas que en mi interroquendo se crecio clases de acerraciones y otras cosas de que youtube mozo caro topeian su video y gracias a eso fue que subio potencialmente y crea que haciendo otro canal va a subir igual el nuevo blog asi no funciona la plataforma youtube tantos años lleva en youtube indica sabes como funciona la plataforma es un pendejo y que es eso de que ahora como mi canal esta no tiene motivacion voy a dejar el canal y ahora lo vuelves la verdad es que te devolvió la motivacion y sigues monetizando tu canal que dijiste que no lo ibas a hacer que doble cara doble moral no se es pendejo osea que pendejo en mi interroquendo todo lo que dijo que no ibas a hacer lo esta haciendo ahora solamente para rascar visitas rascar plata y rascar dinero que no tiene para comer porque obviamente tiene que ser youtube y no morese ni hable obviamente que el que seguramente hay un pendejo diciendo ay pero tambien es lo mismo yo eso que tu criticas todo y el abandonas todo igual igual pero es distinto yo no estoy diciendo que voy a hacer un morlo y que los criticas que digo no son serios porque soy un soloquendo no es lo mismo pendejo asi que me intercone no me chupas treping con todas tus opiniones y todas tus pendejadas de videos o lo que sea que subas a tu nuevo contenido porque ahora eres mas activo que antes porque tenias que ser mas relevante y siendo el final de mi interroquendo con una miniatura de evangelium solamente para ser relevante porque no tenias otra forma de revivir siendo relevante porque no tenias acceso ni atención que merecias porque tu canal se estaba muriendo por tu propia culpa de ser inactivo ah y claro y como ahora no te no te quita la motivacion y la vuelves a tener haces lo mismo que dite que dite que no ibas a hacer que eres un hipotitano no tienes otra eres una adhesión Mr. Kendo duermelo no se y bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado el video denle like, suscribanse, comporten todo eso y en un proximo dia criticando a otro pendejo o criticando algo o opinando de cualquier cosa que que sea relevante ahorita o que tenga atención necesaria o que me tenga que hacer un guion para hacer el video porque simplemente diga que para hacer un video no es muy fuerte ademas hay que hablar por 10 minutos en cada video por si algun dia moletizo mi canal no es que sea muy divertido que digamos asi que bueno eso ha sido todo ya de repente lo mismo suscribanse porque ustedes sin tu sedes no se suscriban están en la tilla pero no cada rato la gente se suscribe se suscribe comentenmelo ya no veo tantos comentarios como antes que la gente se cansó de comentar pero comenten ahi yo los leo a veces los respondo también comenten y comparten el video con sus amigos y familia porque parece que ni siquiera me dan canso con eso pero haganlo otra vez compartan el video con sus amigos, familiares o quien sea que les interese ver este video y eso es todo hasta un proximo video hasta luego suscríbete